Vamos a jugar a mi casa es como un castillo Vais a conocer mi pequeño monopuich del Meeson Sé que os va a gustar un caballo que vive conmigo Si queréis contar, le deis llamarte pequeño tío Pimpipipo, esievesa para los niños hoy Pimpipo, espasar, of새 señores, esa soy yo Pin, pin, casas largas y me épisode para los niños hoy. Pin, pin, casas largas y señores esa soy yo. Un día también toda vais a conocer a mi papá. En su hospital ya me está mirando en sacatūpa. Me ha dejado una boleta llena de dinero Para cerebovas, en piras, bamboletas y caramelos y campfeed' las largas, y pilota' para los niños soy y campfeed' las largas, y señores, eso soy yo y campfeed' las largas, y pilota' para los niños soy y campfeed' las largas, y señores, eso soy yo Hola, amiguitos. Me habéis reconocido, ¿verdad? Soy Izzy Landstrum. Sí, mi pilota, mi toal y arrobaldina a su comisa, hija de Fray Landstrum. Pero ya sabéis que todos me llaman Zipi. ¡Vamos a cantar! Un día también todos me van a conocer a mi palma. Es un coxnitán que ahora está viviendo en Tachacucá. Me ha dejado una gama y está llena de dinero. Para que lo gaste, píles de bombones y caramelos. Pim, pim, calzas largas y pilota para los niños hoy. Pim, pim, calzas largas y señores a su ello. ¡Pim, pim, calzas largas y pilota para los niños hoy! Pim, pim, calzas largas y señores a su ello. ¡Pim, pim, calzas largas y señores a su ello! ¡Pim, pim, calzas largas y señores a su ello!